Miren, el presidente de la República, Danilo Medina, asistió en la mañana de hoy al acto inaugural de Kingston Aluminio SRL, primera empresa de capital de República Popular China en República Dominicana. Y es importantísimo esto que esté ocurriendo en nuestro país. La planta constituye un hito en la historia dominicana y reconfirma la consolidación del país como destino para invertir. Posee un área de 180.000 pies cuadrados en los que se desarrollarán procesos basados en tecnologías de categoría mundial con una inversión inicial superior a los 530 millones de pesos. Se dedicará a la manufactura y exportación de perfiles de aluminio cuya producción incluirá procesos intensivos en capital como fundición, extrusión y laminado que generarán un alto valor agregado nacional en las exportaciones de la empresa. O sea que yo puedo comenzar esta frase diciendo que la zona franca es tan de moda. Hace exactamente dos semanas celebramos la expansión de una prestigiosa empresa de dispositivos médicos que ha operado por más de 20 años en la zona franca de San Isidro. Y en el día de hoy, en menos de cumplir las dos semanas, con mucha alegría nos reunimos para nuevamente inaugurar otras operaciones de zona franca. La industria, la zona franca de 2017. La empresa... 1.789 líneas de productos. 1.789 líneas de productos. A 131 países en cinco continentes. Desde hoy, cuenten con el compromiso de Quinto Maluminio para trabajar juntos por el desarrollo de la República Dominicana. Una vez más, muchas gracias por el apoyo en este día tan importante. Gracias por el apoyo, por las sugerencias y por los requerimientos que nos han solicitado. Esperamos que todo siga desarrollándose como hasta ahora. Muchas gracias a todos. Le comentamos sobre la actividad de manufactura que estamos realizando. Se inicia el proceso de fundición de lingotes de aluminio, la fundición de desperdicios de aluminio, para producir las barras para extrusión de perfiles. Se colocan los lingotes de aluminio o chatarras de aluminio como carga en el horno de inducción. Y se encenderá el horno para iniciar el proceso de fusión. Cuando la temperatura del aluminio alcanza los 660 grados Celsius, se convierte en líquido. Cualquier residuo flotará en la superficie. Esto se llama escoria y es retirado. A continuación, el horno derramará aluminio por un mecanismo de báscula para verter en los moldes de distintas dimensiones y característica para su posterior enfriamiento mediante chillers. Luego se pasan las barras de aluminio obtenidas a la planta de extrusión de perfiles. El segundo paso es la extrusión de aluminio. Es un proceso industrial en el que el metal es tratado térmicamente y empujado a presión a través de una matriz para crear un perfil con el formato y los parámetros técnicos de diseño y calidad deseados. Esta fabricación requiere tolerancias estrictas para garantizar la interconexión precisa con otras partes. Pues los perfiles de aluminio pueden diseñarse para ensamblaje y producir piezas estructurales más complejas y fuertes. Las operaciones de Kingston también agregarán mayor valor a las actividades de reciclaje que hoy se llevan a cabo en el país. Pues la empresarial se ha trazado el objetivo de comprar residuos de aluminio en el mercado nacional para ser sometidos a procesos de fundición y posterior manufactura. Importantísima pues esta inauguración de esta planta, Kingston de aluminio, primera empresa de República Dominicana Popular China, de República China en República Dominicana. Y es un avance para nuestro país definitivamente. Efectivamente.